Muy buenas a todos. Hace un par de días le hicieron una entrevista al director de God of War Ragnarok, Eric Williams, donde se hizo una revelación bastante curiosa. Y es que en esa entrevista confirmó que cuando entramos por primera vez en la ciudad de los enanos, al principio total del juego, Odin está allí espiándonos, transformado en un enano. Ahora mismo os estoy dejando el corte de la escena, donde entramos y vemos que los enanos empiezan a huir, y veréis que hay un enano subido a un puente, cuando avancemos un poquito más, y no sé si os habíais fijado en el momento de jugar, pero yo no lo había fijado la verdad, pero cuando pasamos cerca del puente nos escupe directamente. Pues ese enano que nos escupe es realmente Odin, esto confirmado por Eric Williams, no es que sea una teoría mía ni nada por el estilo, lo ha confirmado el director del juego. Es ese que estáis viendo ahí arriba. ¿Habéis visto? Ahora mismo que acaba de escupir, pues ese es Odin. He repasado yo el gameplay que hice, y obviamente cuando pasé por el puente ni enfoqué al enano. Aquí sí que lo he vuelto a grabar, y me he fijado el camino que hace, que básicamente hace el pequeño camino hacia las casas y acaba desapareciendo, ¿vale? No hace ya nada más raro. Pues bueno, aquí confirma Eric Williams que este es Odin. He dejado en la descripción del vídeo el link al vídeo donde Eric Williams lo confirma, pero yo voy a ir un poco más allá. Y antes de seguir con la explicación, quiero dejar claro que lo que voy a contar es algo de después del final del juego, o sea que si no lo habéis pasado, mejor salís del vídeo, ¿vale? Aquí primero lo que he hecho ha sido volver a poner al enano ya en zoom, para que lo veáis exactamente, como es Odin personificado en este enano, y a lo que iba. Ahora, cuando vamos a la cárcel de Niflheim y vemos al Tyr real, tenemos una conversación entre nuestros protagonistas, donde se confirma que era necesario que Tyr siguiera con vida para adoptar su forma. Entonces, aquí os dejo primero la conversación. Aquí metí a Odin a las personas por las que se hacía pasar, ¿lo veis? Las personas por las que se hacía pasar, tiene sentido, si vas a imitar a alguien, lo último que quieres es que se pasee por aquí. Pues bueno, entonces, claro, me he acordado que en una de las celdas que estáis viendo ahora, hay un enano, lo dice Kratos, cuando tiene una conversación con Mimir, y confirman que es un enano. Aquí no le di yo tampoco mucha importancia, he tenido que volver otra vez a la celda lentamente, para que lo veáis exactamente que sí, se trata de un enano. Os iba a decir que el enano es prácticamente igual que el que hay en el puente, pero lo cierto, esto sí que es verdad, es que si os fijáis, cuando entramos en la ciudad de los enanos, hay muchos, muchos que son parecidos. Calvos, con perilla, con la misma vestimenta a todos. Pero claro, una vez que hemos sabido las declaraciones de Eric Williams, es lógico que hubiese un enano en la cárcel, ya que Odin lo necesitaba con vida para adoptar su forma. Seguramente el enano acabaría muriendo, o Odin mismo lo mataría después de la cena del puente. Hay que recordar también que en esa cárcel, en otra celda, hay un elfo oscuro, ¿vale? Eso también hay que recordarlo. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad, a mí la verdad es que sí que me ha gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.